Para calcular estos componentes, suelo, construcción y depreciación. El concepto, entonces, cada inmueble analizado tiene una serie de características. Por ejemplo, las superficies, las superficies las hemos obtenido de la información, como comentaba mi compañero Carlos Irizarry, de la información que figura en el catastro. Cualquier error que hubiera en el catastro, ya sea a la alza o a la baja en un inmueble concreto, pues lo tendríamos reflejado en la valoración. Entendemos que unos compensarían a otros al ser una muestra estadísticamente lo suficientemente amplia. Porque necesitábamos un método que permitiera, de una manera lógica, poder hacer una valoración de dos mil y pico inmuebles ubicados en todos los municipios del territorio catalán, que si no sería imposible. La metodología catastral permite hacer esto a nivel nacional. La finalidad principal de la propia normativa es para calcular la base imponible del impuesto de bienes inmuebles. Se trata de inmuebles fuera del mercado inmobiliario, que no hay posibilidad de tener su valor de mercado, y han hecho un mero ejercicio teórico para llegar a un valor. Esto es importante. Y este mero ejercicio teórico se basa, en parte, en una normativa catastral, que después, si queremos entrar en detalle, podemos discutir que hay cosas que discrepamos. Pero, básicamente, en esta normativa catastral, efectos de cálculo. Y hay un segundo elemento que todo el rato está planeando, que es que, para calcular el valor catastral, utilizan una superficie, que es que es la superficie de todo inmueble. Vamos a ver, un local electoral puede que tenga 300 metros y están valorando 10.000 metros. Esto es una discrepancia enorme, impresionante. Por eso vamos a repetir reiteradamente, porque es importantísimo. Bien. ¿Quiere usted decir algo respecto a la razonabilidad de su estimación? Sí, porque si mezclamos muchas cosas a la vez, es imposible contestarlas por orden.